¡Aplausos fuertísimos para El Toro de Chumano! Ella me dio mal, ya no sé que me hiciste un muleta en la cámara Que me asentó y me enganché Me abusa ahora mi vieja y te estoy llorando Me di asesina, tiene fama Tiene rifadora, abusadora, en serio Me va a partir en serio, de gran parrera Veste que es como la red de calinéres Me da más un circulito ahí que me está matando Acuérdale, dale, dóndale Vamos a amanecer que la vuelta no va a reto Con el tricuante, una peli de guíntales Me la interviste a tú, la espalda y te matas No sé que me hiciste un muleta en la cámara Que me agotó y me enganché Me abusa ahora mi vieja y te estoy llorando Me di asesina, tiene fama Voy a darte lo que pidas, esta noche no te midas Puteando esas cosas Y que estoy de cara sin hablar tanto Pa' que te moque, que papi te explote Y que la puta de Paco te choque Un toca, toca, deja que te toque Sin más ni menos, ha dicho un coyote No sé que me hiciste un muleta en la cámara Que me agotó y me enganché Me abusa ahora mi vieja y te tengo ganas Me di asesina, tiene fama Oye, mira, a mí no me alegra eso Que con usted es por tu tómbla ahí Tú estás ya hasta mejor robar Que el batón de la nai Fuego, 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 fuego Oye, le pa' ti el cuello Oye, le pa' ti el cuello Mi clase no tiene tu novio Oye, la neta toca de huello No sé que me hiciste un muleta en la cámara Que me agotó y me enganché Me abusa ahora mi vieja y te tengo ganas Me di asesina, tiene fama Andamos como todos los de Ferreri No tenemos, no, 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 no No tenemos pobreza en la pizza pa' seguir caliente Y chorreando queso No sé que me hiciste un muleta en la cámara Oye, que lindo tu cabernet Oye, que lindo tu cabernet Me encanché A la risa y te tengo ganas Oye, le pa' ti el cuello Me di asesina, tiene fama Oye, Celula Music Ya yo ni lia Oriolito, se murieron todos Oye, BJC, qué pasó más chére Oya, el licito, qué pasó más chére Oye, bravo, qué pasó más chévere Dime a tú qué pasó más chévere Suena la music, qué pasó más chévere Río en bronco, qué pasó más chévere Bebé, yo, tan lindote, está buen vistillo, boja No sé qué me usaste, amulete en la cama 60 millas, yo No sé qué me usaste, amulete en la cama Ella me mató, me abrió el dolor No sé qué me usaste, amulete en la cama Se me gustó, si me alqué Me ha gustado otra mi pieza y te vengo a ganar La verdad es que me usaste, amulete en la cama Si yo no sé qué me usaste, amulete en la cama Me dejó, amulete en la cama La verdad es que me usaste, amulete en la cama La verdad es que me usaste, amulete en la cama